Yo no le tolero falta de respeto a nadie, le me... Pero es un caso... Ese es un caso personal. ¡Usted no aguanta cosas! ¡Vaya la va pa' su casa! ¡Vaya la va pa' su casa! ¡Así que te lo hagan en tu... ¡Vaya la va pa' su casa! ¡Porque usted tiene que tener! ¡Usted tiene que tener! ¡En el de mi le demó! ¡Ya no me lo hace! ¡Voy al pinto! ¡Voy al pinto! ¡No me lo hace nadie! ¡Voy 200 J! ¡Voy 200 J! ¡Voy 200 J! ¡No me lo hace nadie! ¡No me lo hace nadie! ¡No me lo hace más! ¡Sigue en tu casa, Cosme! Seguimos. Esta es la máxima radio show. Estamos tocando los temas, las informaciones que están en la palestra. Y una de ellas es sin duda alguna la de David Ortiz, nuestro Big Papi, que estuvo disfrutando de esta semana mayor que ya pasó en terrenas, se lo gozó, se lo disfrutó. Él es propietario de una villa allá en terrenas, como también tiene otras en diferentes zonas del país, y fue muy criticado. Incluso estuvo realizando un video refiriéndose a lo jarto, porque lo dijo, a lo jarto, a lo aburrido, a lo cansado que está de que se metan en su vida. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de esto? Yo voy a dar mi luz, y escúchame que te interrumpa, que yo sé que te voy a meter más. No, dale, dale. Yo lo que digo, lo que siempre digo, y mantengo en mi palabra, la gente, aunque difieran de mí, la gente se mete mucho en lo que no se tiene que meter. Esa es su vida, y si él es feliz, metiéndose en los teteos, estando entre la gente, jugando dominos, bebiendo rombo en una esquina, el problema de él, aunque esté en el Salón de la Fama, él está siendo feliz, ¿me entiendes? Él no le está haciendo daño a nadie. Como dijo en un video, él inauguró un laboratorio de cateterismo, y aquí ni mencionaron eso. Él ha hecho un sinnúmero de obras, que aquí lo mencionan un día y ya. Pero cuando pasa algo malo que tiene que ver con David, no dicen nada. Recuerden que David es uno, David Ortiz, fue uno de los últimos dominicanos que entró al Salón de la Fama. Digo uno de los últimos porque hay varios. Está Juan Marichal, está Pedro Martínez, ¿me entiendes? Entonces, se puede decir que fue el último que entró. Esa es la vuelta. Entonces, yo lo que digo, la gente tiene que estarse tranquilo. Y si el muchacho está tranquilo, bebiéndose su romo con su chica, compartiendo, no hay por qué está hablando mal, ni por qué criticando. Un tipo del Salón de la Fama que ha hecho un sinnúmero de obras para bien en la República Dominicana. Un estrella querido por todo. Díganme ustedes. Mira, a veces a la gente hay que ponerla clara, porque hay que darse a repetar en ciertos puntos. Uno deja pasar alguna, pero hay un momento como que uno explota. Y cualquier ser humano tiene su bomba adentro y la tira para el aire. Pero si yo tuviera en el nivel de David Ortiz, yo como que no andara en gente. Ese soy yo. En el nivel de David Ortiz, yo no le respondiera a nadie, porque recuérdense que al menos que a David Ortiz le guste el sonido, usted sabe que si usted le responde a cualquier gente, usted lo que va a alterar a Baini la va a poner más grande. Y el que no sabe, se va a enterar con la respuesta que tú le des. O sea, la respuesta que David Ortiz le dio a la gente, lo que hizo fue que puso el lío un poquito más para arriba, porque recuerden que aquí una noticia mata a la otra, y más con esos líos de terrena, que se hacía un video de fulano viral, o fue roche, fue honguito, o sea, lo que hizo David Ortiz fue que lo puso un poquito más grande. Si hubiera sido yo, no le respondo de que a gente. Bueno, pues yo entiendo que David Ortiz debe de bajarle al drama. ¿Por qué digo el drama? Cuando tú eres figura pública, cuando tú eres estrella, tú sabes que van a haber personas que van a hablar mal y personas que van a hablar bien. Que todo lo que tú hagas, van a tratar de buscarle la vuelta. Van a tratar de armar treta, de hacer rejuego, de armar chismes. ¿Qué tiene que hacer David? Deja la bola correr. Se han dicho cosas peores de él. Cuando él tuvo aquel accidente social, muy ahí se dijo y no se dijo, él hizo caso omiso. ¿Por qué en este momento que lo único que se está hablando son disparates? No, porque verdad, lo único que se están hablando son disparates. ¿Qué hace usted respondiendo a esos disparates? Usted es una estrella de Liga Mayor, usted es David Ortiz. Haga y deshaga, haga con su vida lo que a usted le plazca. Pero recuerde que esos seguidores que te ponen a ti aquí, también te pueden poner aquí, pero también hablan plepla. Yo difiero totalmente de ustedes. No, no, no. Y el que, no, es que los seguidores pueden hablar lo que le dé su maldita gana. Porque es que la gente puede hablar lo que le dé su gana. Usted tiene que tener una mentalidad y quedarse tranquilo cuando están hablando disparates. Hay que estar preparado para ese nivel. Claro, hay que estar preparado. Hay que estar preparado para ese nivel. Si fuera Don Perencejo, el que hace chicharrón y allá abajo, él no sabe manejarse. Él no sabe manejarse. Le dicen gordo y él dice, mira, usted está loco. Usted no me ve que yo soy flaco. Al nivel de David Ortiz, al nivel de cualquier estrella ya de ese tamaño, hay que aguantar piña. Tiene que aguantar. Y tú no estás aguantando ni siquiera palo. No te están injuriando. O sea, son comentarios. Y que la verdad, él la sabe. Claro. O sea, tú sabes tu verdad. O sea, no importa lo que la gente diga. Y que no es algo que le está haciendo daño. Y no es que algo que le está haciendo daño. Por ejemplo, fíjense lo que pasó con esta chica, que su nueva pareja, bueno, no es tan nueva, pero es su pareja oficial ahora mismo. Bueno, lo logró. Exacto, lo logró. Ustedes ven, el que persevera triunfa. Cuando él está jugando dominó, la chica le habla algo y él hace un movimiento, como no, ve, buca. Señores, eso es normal. El que sabe jugar, el que juega, sabe que usted tiene que estar, mire, enfocado, concentrado. Y eso fue como algo, lo quisieron poner más grande de la cuenta. ¿Qué hago yo como David Ortiz? Dejo la bola correr. Que todo el mundo hable. Porque total, ella sabe, yo sé, los que están ahí saben. ¿Y quién es que viaja en jet privado y toda la vaina? La muchacha. Entonces, hay que dejar que la gente hable bien, hable mal, mientras ese comentario no le haga mal a usted, un mal mayor, usted deja la bola correr. Porque para eso somos figura pública. Para eso estamos aquí, para crear contenido. Y para que si yo me tomo este café, de aquí salgan cosas buenas y salgan cosas malas. Y yo, muy normal en mi trono. Vamos a ver. Hasta un punto, porque no necesariamente por el hecho de que tú seas figura pública, tú estás en toda la libertad de permitirle a quien le dé la gana de insultarte o de restregarte en tu propia cuenta de Instagram, en tu propia cuenta personal, ya sea por diversión, por ocio, por negocio, por su área que es el deporte, lo que al otro le vengana, ¿entiendes? Entonces, yo siento que al ser humano, a nosotros todos, me incluyo, debemos, debemos de tener un poquito más de autocontrol y de límites. Porque, o sea, ¿cuál es la necesidad de estar atacando y juzgando constantemente? Entonces, coño, la gente se jarta bien. Lo que pasa con ese punto es, claro, antes de que tú nos respondas a nosotros, lo que pasa es que no todos tenemos el mismo nivel de educación. ¡No! El que tiene que tener... Espérate, el que tiene... Y yo los respeto, los admiro, amo el béisbol, y vengo de animar uno de los equipos más gloriosos. Pero la mayoría de los peloteros de donde vienen no tienen la estructura mental, quizás, ni la educacional, ¿me entiendes? En el nivel que está Bioti, el que tiene que estar preparado es él, no el público, porque el público... Él está a otro nivel. A la gente, a los famosos los siguen todo tipo de clases de personas. Gente educada, gente mal educada, gente que... Y hay muchos que se han preparado, pero no a todos, no a todos tú te les quedas callado. No, 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 no. Porque yo no he hablado. No, yo no he hablado. Yo no he hablado. O sea, a mí me pasa. O sea, yo puedo ser, mi amor, la más famosa. Y a mí me hablan mierda por ahí. Mierda le voy a disparar. Cogí a él. No, no, no. Móntate a ti. Está bien, Will Smith. También te lo digo. Es que se hace. Hay que poner stop y límites. Si yo opino... Tú no puedes permitir que el otro se cague arriba de ti. ¿Por qué? ¿Y quién se cagó arriba de ti? Busca papel. ¿Por qué? ¿Y quién fue que se cagó? Papel. ¿Se han cagado 20 mil veces arriba de 20 mil puras? Eso es arriba de 20 mil puras. Han hablado porquería. Esos son porquerías. Esos son comentarios que van y vienen. Comentarios que le hacen a la estrella. Si se acaban activos a tu hijo o a tu esposo, tú vas a defenderte como una gallina con garras. No, no, no. No, no, no. Pero hay cosas que hay que dejar correr. Bien hecho. Señores, miren esas figuras internacionales. No, bien hecho. Le dicen y le dicen en sus propias redes sociales. Y esa gente haciendo más dinero que nunca. ¿Por qué? Porque esa gente se prepararon mentalmente para recibir esos comentarios estúpidos. Porque no todo el mundo tiene la estructura mental. Mira el caso de... Eliva Luis Miguel, el sol de México. No todo el mundo tiene ese aguante. La inteligencia emocional, que yo sé a lo que tú te refieres y eso es... Y acuérdense... Eso es glorioso, alcanzarla, la inteligencia emocional. Yo lo leí otra vez y me entra por aquí y me sale por aquí. Porque yo, mi amor, cuando chispeo, a mí se me mezclan los dos apellidos y chispeé. Yo también, literal. Por eso yo no me meto con nadie, no me gusta que se metan conmigo, pero... Y eso, ¿cómo? Hay un momento que tú dices, mi Erkina. Dejen entrar caro, ey, dejen entrar caro ya. Se calla el toro. Apágamelo en el micrófono. No, 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 porque es que ya cada quien ha hablado y yo quiero decir... Bueno, no puedo. Estamos como en el colegio, alzo la mano. No, no, no. Yo lo que digo es que muchas veces, porque me ha pasado a mí, que cuento con muchos seguidores, que cuando uno cuenta con muchos seguidores, la mayoría, por ejemplo, en mi caso... Muchas enemigas, está en tu propia cabina. Yo tengo una alta tasa de cariño y de aceptación, pero también siempre hay haters, nunca hacen falta los haters, siempre están ahí. ¿Qué pasa? Hay momentos en que te critican y te dicen cualquier cosa, te humillan, te ofenden, te inventan cosas, te calumnian y tú haces caso omiso, ¿por qué tú no estás en eso? Pero hay días que uno está harto, hay días que uno amanece que uno no quiere aguantarle M a nadie, hay días que tú lo oyes, cualquier cosa. Hay días que a mí me han hecho comentarios, que yo contesto y hay días que me han hecho comentarios pero que yo lo contesto porque no estoy en eso. Entonces, aparte de uno ser figura pública y dedicarse a esto, y es cierto, uno decidió serlo y uno expuso su vida públicamente, es una realidad, es una decisión propia que uno tomó, pero tampoco es que uno vaya a dejar que la gente haga con uno lo que se le plazca o que se le venga en gana. Mira el otro día, en la NBA, tú sabes que en la NBA la gente le mete presión a los vaquebolistas para que fallen la bola, para desconcentrarlo, para ganar el otro equipo. Lebron ya mandó a sacar a una gente de la grada porque le bocearon algo, como que no me recuerdo bien, no voy a decir algo para no poner un huevo ni decir algo que no fue. Pero es ofensivo hacia él. Sí, muy ofensivo, creo que le desearon la muerte, no sé si fue a él o a su familia. Le mandó a sacar, que la gente es muy fresca. Entonces, pero espérate, Lebron no tuvo la razón, él lo mandó a sacar, pero Lebron tuvo que pagarle unos cientos de miles de dólares a esa gente porque lo humilló a ellos, porque él como figura tiene que aguantar ataques porque él está en la cancha. Eso pasa, déjame decir, eso pasa como en las redes, que si somos figura pública, usted tiene que aguantar opiniones públicas, sean malas o buenas. Ese es el punto. Eso es lo que decimos, bueno, este... Yo no le tolero falta de respeto a nadie, le menso a la madre. Pero ese es un caso personal. No, hermana, usted no aguanta cosas, vaya a la va pa' su casa. Vaya a la va pa' su casa. Así que te lo hagan en tu lugar. Vaya a la va pa' su casa. Usted tiene que tener, usted tiene que tener... Voy al pinto, voy al pinto. No, me lo hace nadie. Pues lo siento, J. Yo no le tolero falta de respeto a nadie, está hablando de mierda a nadie. Tú eres loco. Si no aguantas presión, sigue en tu casa acostado. Seguimos, esto es La Máxima Radio Show. La Máxima Radio Show.